hola compañeros como esta mi nombre es masikato y estoy jugando un nuevo video en el juego de happy week es el juego de happy week debo tener que sobrevivir he visto muchos videos pero yo no he jugado en teléfono pero bueno yo soy masikato y vamos a jugar ah es este avanzar y tengo que correr hoy no tengo unos caminos no debo que bajar si bajar aquí dice saltar un compañero ay me caí 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 y eso reviví ay dios mio ya ya sabes adelante atrás y carajo ya casi me da adelante atrás y saltar salto bajo salto salto yo voy a caer para atras y aquí estoy ah hay un parasadizo secreto y me avanzo ah bueno ando aquí y saltar gané bueno compañeros este video nos vemos mas happy week adios